Primero se fue en el 2011 a Hermosillo, donde poco a poco fue subiendo su nivel La espigada atleta llamó la atención de sus visores y se fue a Monterrey en el 2013 Después de jugar una olimpiada nacional, uno de sus entrenadores la propuso para jugar con la selección mexicana Ahí mi entrenador dio una hoja de propuesta para selección Entonces ya me fui a Monterrey para una preselección sub-23, para un mundial que iba a haber Y ya, entrené, me gustó también el entrenamiento y todo eso, el ambiente de exigencia Y me ofrecieron una beca para estudiar en UDEM, una escuela privada de allá Y ya, desde ese entonces, o sea, me fui acercando más también a los entrenadores, a la selección nacional No me quería despegar de Monterrey, también fue eso por lo que me fui Porque ahí están todos, si no es que todos los entrenadores de selección nacional de esta temporada Y he estado compitiendo en sub-18, sub-20, sub-23, me ha tocado estar con la mayor La Karina, antes del 2011, disfrutaba de todos los deportes y se decidió por el voleibol A pesar que poco sabía de él La Karina que vivía en Nogales, le gustaban los deportes, pero también, si faltaba un día, ya, ya no iba Estuve en Taekwondo, que sí me gustó bastante, pero pasó eso, estuve aquí, aquí mismo en la unidad Estuve haciendo lanzamiento de disco y de bala, pero hubo una temporada de frío y no sé por qué No vine, creo que me enfermé y ya después de eso ya no volví a venir, jugué fútbol también, pero en la primaria Jugué básquet, que sí me gustaba, ese sí lo intenté varias veces, pero una vez, mi primer día de entrenamiento en la Gante Me caí, al final del entrenamiento me caí, me raspé las rodillas y ya, o sea, traía unas costrotas que no podía caminar Y dejé de ir, y así, o sea, el voli creo que lo intenté, o sea, el voli lo intenté como tres días Y no, había una niña que me molestaba y ya no quise venir Y así, entonces realmente al voli me fui por alta, pero no porque supiera o porque, ay, el voli me invitaron Empezó con metas pequeñas para perfeccionar su juego Y fue así como aquella adolescente ha escalado en el voleibol amateur hasta representar a su país Creo que fue algo que se fue dando porque realmente yo entré y creo que mis metas eran de poco a poco O sea, quiero aprender a volear, o sea, quiero aprender a dar golpe bajo Y así, o sea, realmente, porque no tenía mucho conocimiento de lo que eran las competencias Y de en qué se basaban y en qué, cómo era, cómo funcionaban, pues Entonces, pues yo nada más me fui dedicando y después mi entrenador me dijo que tenía una invitación para Monterrey Para entrenar allá y pues la verdad yo no lo esperaba, pero fue como, ah, está bien, o sea Fui, después la beca, después otras selecciones, después tal selección, esa otra selección, después selección mayor O sea, realmente nunca, en cada momento nunca me esperé, o sea, por ejemplo, lo que ya ahorita tengo Cuando me llamaron, me emocioné, me acuerdo que estaba en la secundaria en Hermosillo y lloré, o sea, la carta era súper emocionante Mi entrenador me decía que tienes que estar tranquila, te van a rematar fuerte Y yo la verdad estaba de que no escuchaba nada, no me importa, voy a ir, no me importa que me peguen O sea, yo estaba de súper, súper emocionada Y ya después, este, cuando me dijeron que quedé, o sea, también igual fue como, no sé, no lo esperaba de cierta manera Como que tan rápido, porque pues también fue mi primer concentración Pero creo que también, pues, mi altura y el hecho de que sí le eché bastantes ganas, me ayudó bastante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!